Sí, estamos de cumpleaños, así que bueno, estamos de ofertas y de festejos. Es el aniversario de la sucursal Casarriz y San Carlos Centro, ¿no? Exactamente, sí, seis años ya que estamos en la localidad, fue el día 4, el día 4 de septiembre, fue el cumpleaños, pero festejamos todo el mes. Y para ello hay, bueno, distintas propuestas, promos para que la gente pueda aprovechar. Sí, sí, arrancamos fuerte los primeros 15 días, que inclusive seguimos esta semana como para terminar las tres semanas con promociones, con créditos de la casa, con tarjetas de crédito, con crédito de la casa, tenemos hasta el 25% de descuento en todos los rubros, y esta semana estamos haciendo mucho hincapié en el tema de aires acondicionados y lo que es ventilación, con un 25%, con crédito de la casa y con descuentos en casi toda la línea de tarjeta de crédito. Claro, bueno, se viene un poquito ya la primavera, se viene el calor, la gente, el aire acondicionado, es algo que empieza ya a preguntar los precios y demás. Sí, 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 ya se empezó a preguntar y ya se empezó a vender el tema de aire, ya se empezó a mover y bastante. Inclusive nosotros con la compra de los equipos estamos sacando desde esta semana, aparte del 25%, la instalación también, que va como parte del regalo, del aniversario, también se llevan un obsequio de una botellita de vino como para que festejen con nosotros los seis años, o sea, cualquier compra mayor a los mil pesos con cualquier tipo de medio de pago, les regalamos una botellita de vino como para que lo venden con nosotros. O sea que hay desde una atención que es un vino como para darle, digamos, un mimo al cliente, hasta, bueno, los descuentos importantes justamente en estos electrodomésticos que mencionas. Exactamente, exactamente. Bueno, con la línea de aire, eso es lo que te estaba contando recién, y cualquier producto también, abriendo solamente, trayendo los papeles y los requisitos mínimos que es indispensable que pide la casa, que pidió siempre, acercarse y preguntar, serán asesorados sin costo, sin nada, con las ganas que tenemos siempre. Alejandro, recordame entonces los horarios de atención de Casa Risi para la gente que, bueno, quiera venir, darse una vuelta a ver el local y ver, digamos, si le gusta, por supuesto, algo que a veces estaba buscando, no se animaba por ahí a comprarlo, y ahora con estas promos es bueno hacer. Exacto, seguimos con el horario de invierno hasta fin de mes, de 8 a 12 y de 4 a 8, y los sábados de 8 y media a 12 y media por la mañana y de 5 a 8 por la tarde. Y a partir del 1 de octubre cambiamos, variamos solamente el horario de la tarde, que es de lunes a viernes, de 4 y media a 8 y media. ¿Y la promo es válida hasta que termine septiembre? Todo septiembre, todo el mes del aniversario, y después todas las semanas, semana a semana, se va variando en rubros. Y por ahí largamos alguna semana excepcional, como fue en agosto, también la última semana con el 25%, por eso nos extendimos nosotros en agosto, en septiembre, perdón, con las 25 cuotas, perdón, 25% de descuento en todos los rubros con el crédito de la casa, que nos dio buen resultado las últimas semanas de agosto, nos extendimos a septiembre, y semana a semana nosotros variamos rubros. Esta semana tenemos el tema de aire y ventilación, aparte de los 25. La semana pasada tuvimos todo lo que era heladeras y lavarropas automáticos, y si mal no recuerdo la semana que viene, creo que estamos con el tema de muebles.